¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no vamos a traer Rainbow Six al canal, hoy tenemos Call of Duty. Ya sabéis que actualmente está la beta, bueno, actualmente no, cuando estéis viendo este vídeo la beta ya tiene que estar muriéndose porque ya no queda nada de beta. Pero el caso es que yo me he echado un par de partidas y bueno, he cogido la primera, que no ha sido ni mucho menos la mejor, de hecho ha sido la peor de todas. Pero sin duda alguna es la que más refleja, ¿no? La novedad que yo he sentido al jugar al nuevo Call of Duty, vaya. Así que lo he dicho, hoy he jugado partidas en las que me he hecho 40 kills y tal, pero bueno, he dejado esta, que ya os digo, es una partida bastante mediocre, pero no está mal para ser una primera toma de contacto. Los más veteranos del canal sabréis que yo antiguamente he jugado muchísimo a Call of Duty. De hecho aquí tenéis unos ejemplos de la calidad de gameplays que solía subir. Como habéis podido ver, no se me daba nada mal Call of Duty y bueno, este COD que he estado probando tampoco se me ha dado mal del todo, así que es posible que lo traiga más al canal, dependerá de vuestros likes, de vuestros comentarios, ya sabéis, de lo que tenga de apoyo el vídeo y si tiene bastante apoyo pues traeré más Call of Duty al canal, me lo pillaré y jugaré y demás. Además tiene el crossplay que podéis jugar Play, Xbox y PC y para hacer cositas con subs y tal, puede estar muy guapo. Así que no me enrollo nada más, os dejo con el gameplay, dale, amorcito. Bueno chicos, ya estamos por aquí, he estado toqueteando un poco el menú para enterarme de que han puesto nuevo, desde que yo juego a COD y demás y bueno, todo lo que ha cambiado. De momento lo único que he visto es que el menú va a golpes, en plan el foto, o sea, el personaje ese no va nada fluido, pero bueno, el resto por lo menos va guay, ¿vale? Es un menú rápido y demás, ¿vale? He visto que se puede poner el juego cruzado y todo ese rollo, luego pues en filtro he puesto únicamente duelo por equipos, pues porque no me apetece ahora mismo jugar ningún modo por objetivos, quiero probar el juego sencillito, duelo por equipos y fuera. Así que nada, vamos a ver si encuentro partidas más o menos rápido, debería, ¿no? Sí, ¿vale? Tu equipo coalición, ¿y esto qué es? Xbox, Xbox, ahí que salga, que todo el mundo estaba jugando en Xbox. Yo os digo, yo voy a intentar comentando lo que veo, tu equipo, me da igual, no sé, no estoy entendiendo nada. Está buscando partida, ¿no? Ah, claro, ¿puedo venir? Venga, yo quiero ser los Spendals, quiero ser el Popeye este, que me he personalizado ahí, mirale qué verazos tiene, cómo se nota que es ruso, ¿eh? El jodillo, mendri mía, qué verazacos, nene. Vale, ya hemos encontrado la partida, Gunrunner, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos a ver qué tal, también me ha ajustado la sensibilidad, por cierto, a ver qué tal. Asalto, fantasma, joder, yo qué sé, tío. Yo quiero demolición, que hay una K. Vale, pues fantasma. Por ejemplo, ¿qué tengo? Una AUG, esto parece automático, no sé, automático. Automático, esto es. Vale, automático, a ver. Venga, yo voy con vosotros, chicos. Vale, no estaba en automático, no sé por qué. Vale, está el volumen súper alto. ¿Quién lo ha matado? Toma, cójame eso. ¡Ay, Dios mío! Hay un señor, ¿no? ¡Dios mío! No me entero de nada, chavales, pero de nada. Vale, rapá, parezco así. Bueno, primera impresión más o menos buena, no me puedo quejar. Pero, uf, la sensibilidad me está costando mucho hacerme a ella. A ver, con esto golpeo y como me agacho. Ah, vale, me puedo, vale, vale. Mía, madre mía, todo lo que se puede hacer. Joder, creí que eso era un señor, ¿sabes? Pues esto y yo... Madre mía, ¿qué puedo hacer aquí el ninja? Cualquier mazo que no juega en Call of Duty, pero mazo. Ya se me ha olvidado esto. Me siento súper novato. No sé si me han disparado. Madre mía, te he matado. ¡Uy! Una Claymore, tío. Joder, pues no la he visto, eh. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. Eso no mola, eh. Eso no mola porque ahora es... Ah, no, no, que soy fantasma. No deberían verme, creo. Creo. Madre mía. Madre mía. No seré yo el mejor jugador de Call of Duty. Cobertura desplegable disponible. ¿Qué es eso? Madre, pero... ¿Y esto qué es? Para que yo me acampe. Así. Madre mía, tú la setada. Madre mía. No seré yo el peor jugador porque me han metido por una falta. No me sé el mapa. Yo creía que se acababa ahí el mapa, ¿sabéis? Vale. ¿Me he sacado la racha o no? No. Vale, ¿la racha será acumulativa o...? Es que ya os digo, tengo tantas dudas. No he visto nada del juego. Y no sé si las rachas son acumulativas, si no... Toma, una flash. Voy a ir por aquí porque como es la única zona que me sale el mapa... Lo bueno del COD es que los mapitas son muy fáciles de aprender. Toma, cójame eso. ¡Eh! Pero ese señor... ¿De dónde ha salido ese pavo? Me cuesta mazo ver a la piña, pero mazo. En plan, como que no veo bien, no sé. Veo el mapa como muy oscuro. Un color muy apagado. Vale, UAV. Eso mola, eso mola. Dame, dame UAV. Dame UAV. Están ahí arriba, ¿no? Oh, Dios mío. Aquí hay un pavo. ¡Mólete! Vale, recargamos. Es que claro, si le disparo en las piernas, lo más seguro es que pierda el combate. ¡Eso casi seguro! ¿Cuánto voy? Seguro que voy el primero. Madre mía, voy el primero. Esto es lamentable. ¡Esto es lamentable, chaval! He nacido para ser un COD player, madre mía. Pero dispara. ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Pues dame este arma del suelo. A ver si esto dispara, por lo menos. No sé por qué no ha disparado el arma. Me he rayado un poquito. Vale. ¿Dónde están? Vale, vamos por ahí. Eso es un paquete enemigo. ¿Y por qué está marcado? En plan... Madre mía, esto como mola, ¿no? Como mola ese arma, ¿no? Mejor que la mía, desde luego. Vale. Sí, ya, por favor. Acablo que haces un sitio, que si no... Vamos perdiendo, chavales. Esto no puede ser existencia ahí. Vale, a ver. A ver si yo me entro. ¡Ole, ole, ole! Pero bueno, ¿qué respawn? Bueno, los respawns de Call of Duty. Nunca diremos nada de ellos. Siempre han ido mal y siempre irán mal. Bueno, UAV. Eh, había visto en el suelo una ca... ¿Qué es esto? Munición, ¿no? Creo que eso lo he visto antes en el menú. Que eso es una caja de munición. Luego tengo el escudo ese desplegable, que eso es que es para sentarme como un campeón. Vamos a ir cogiendo armas del suelo, yo creo, eh. Será mejor que lo que yo lleve. ¡Que te he escuchado! ¡Que techo prefiere! Cargadores ampliados, me gusta. Vamos a coger esto. Joder, qué susto me ha dado, tío. A ver si vienen. ¡Ay! ¡Misil! ¡Ay! Ven, ven. Vale. Madre mía, ese señor lleva una escopeta, eh. Eso no... Vale, vale, vale. Yo por ahí ya no vuelvo a asomar más, eh. Yo si asomo por ahí, me matan. No, ya no, no. Vale, vamos para allá. Este juego, la verdad es que estoy viendo que... Merece más la pena campear, que no. Habían otros Call of Duty's que si campeabas te petaban. Pero en este me da la sensación de que... Si campeas te va mejor. Lo veo un poquito más pausado este COD que otro. ¡Eh! ¡Pues cógeme eso! Vale, no sé ni tirar a granadas, tío. Vale, por aquí. ¡Uy! Lo he oído, eh. Lo he oído. Ah, no. Joder, es que... Como digo a mis compañeros también... Vale, ¿por aquí quién hay? Veo un mapa un poco grande, ¿no? Joder, qué susto me ha dado a compañeros. Pero bueno. Otra... Ya está. Yo por ahí no puedo pasar. Ya hemos aprendido la lección. Por el medio del mapa, no hay que pasar. Chicos, que perdemos. Vale, equipo. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Bien, UAV. Esto me gusta. Vale, vienen por... No, por aquí no hay pared. O sea, por ahí del puerto. Eh, pero será posible el ací que haces ahí. Lo he dicho, eh. Yo creo que en este, si campeas, te sale mejor la partida. Vale, pero bueno. No vamos a asetarnos tampoco en la primera partida. Ya luego las siguientes y eso cuando no esté grabando me apalanco. Ja, vale. A ver. Madre mía, ese señor es que no se mueve, eh. Claro, tampoco me sé el mapa. No sé cómo sacarles. También complicado. Eh... Ok, por aquí. Pero soy muy malo a largas distancias. Soy muy malo a largas distancias en todos los juegos. Se me da fatal. Yo soy de... De cerca. De todas formas, hasta que me ha dado buena sensibilidad con el estilo del juego. Las armas no se mueven. Se me hace súper raro que el arma no se mueva cuando disparas. Toma. UAV enemigo encima. ¿No se ha muerto? Dame eso. Una MP5. ¿Me han disparado? Creo que sí. Madre mía que se me han disparado. Me voy, me voy. Me voy. Madre mía, la MP5. Estoy herido. No debería asomar. No debería asomar. El tiro por la culata. Eso es que mataba al pavo del arma, ¿no? Al dueño del arma. Eso era así, creo. Por lo menos antiguamente era así. Vale, UAV destruido. Eso me gusta. Me gusta que me digáis esas cositas. Eso era un malo, ¿no? Madre mía, señor. Joder, es que no me sé el mapa. Asomo apuntando una pared en lugar de a un... ¿Por aquí puedo ir? ¡Mirad, soy un ninja! ¿Qué es esto? ¿Me ha dado ese pavo? Vale. ¿Hemos acabado? Vale, vale. Madre mía con los UAVs enemigos. Oye, ¿cuánto voy? Si es que voy como el pro de la partida. Voy 13-13. Bueno, ahí se lo voy a dejar. Asistencia. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me ha disparado? Joder. Que ha caído por ahí un misil. Madre santísima. ¡Qué despuesto estoy de los Call of Duty! Si es que donde esté el Black Ops 1, joder... ¡Aaah! Que muero. ¿Por ahí? Vale, y la clave se hace el Jansson de este. He le oído, he le oído. Está por aquí, está por aquí. Ay, Dios mío. ¡Ay, mamá! ¿Dónde está? ¡Que me ha disparado! Te juro que hay un pavo aquí. ¿Dónde está? Ahí, chico. A ver. Si es que lo llevo huyendo media hora. Oye, la verdad es que los pasos se escuchan bastante bien. Joder, creí que eso no se ha ido. Eh, espera, que me he caído sin balas. Un momento. No, no sé, lo de las balas se me hace súper raro cuando se me acaban las balas. Qué cutre el misil, eh. Eso sí lo diremos. El misil es muy cutre cuando impacta. Vale. ¿Este es malo? Bueno, joder. Bueno, pues de momento... No sé, está guay. La seguiré probando la beta, eh. Me está... UAV, no sé qué. Aquí hay un pavo. Aquí hay un pavo. Aquí hay un pavo. ¿Dónde está el pavo? Uh. ¿Qué es eso? No sé. ¿Es una mina? No sé qué es eso. ¿Hemos perdido? No he quedado primero por los pelos. Pero vamos, he quedado mejor con un nivel 14 y soy feliz. Soy feliz. Y bueno, espero que os haya gustado el Gameplay. No ha estado mal. No ha estado mal tampoco recuperar un poco los recuerdos de Call of Duty. Veremos a ver si me lo compro al final. Ya veremos. Depende también del apoyo que yo vea en el canal. Nos vemos, chicos. En el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. ¡Suscríbete!